Hola, soy Edu de Edu4java y este es el tutorial número 2 de tutoriales web. Bueno, ya hemos visto en el primer tutorial una introducción a la World Wide Web. Ahora vamos a ver qué es un browser, navegador, explorador o cliente HTTP. Bueno, ¿qué es un browser? Un browser es un programa que nos permite navegar por la World Wide Web. Y si le ponemos una URL, se encargará de traernos la página. Ya habíamos hablado que la URL era la dirección o el nombre de la página completa. Se encargará de traernosla desde el otro lado del mundo si es necesario. Este que tenemos acá, lo que estamos viendo, esta es la URL. Y el browser, en este caso podemos ver que es Mozilla Firefox 3.c.16. Este browser se ha encargado de ir a este lugar. Este servidor es el servidor donde yo tengo esta página que está en Estados Unidos. Y la ha traído y me la ha mostrado aquí. Así como este, Firefox, existen otros muchos navegadores, exploradores o browser, como quisiéramos llamarlos. Por ejemplo, este es el navegador de Chrome, que es el de Google. Y después tenemos el de siempre, el Explorer. Existen más navegadores, hay navegadores que han muerto, pero bueno, y hay navegadores que surgirán. Pero bueno, estamos hablando genérico de un navegador. Todos estos hacen lo mismo. Uno le pone un URL y nos traen la página. ¿Cómo trabaja un cliente HTTP o browser? El browser trabaja conjuntamente con un servidor HTTP. Entonces, lo que hace este browser es, con esta URL, se lanza a navegar por Internet hasta que encuentra el servidor este. Entonces, se pone a hablar con el servidor indicado acá y le pide que le dé esta página, que está guardado dentro de este directorio. Entonces, el servidor la envía. Esta comunicación entre cliente y servidor se hace a través de un protocolo llamado HTTP. Básicamente, el protocolo es un lenguaje de comunicación bastante simple, donde tiene instrucciones que el navegador le dice, dame la página tanto. Y el servidor dice, aquí tiene la página tanto, es un HTML. Una vez que termina la comunicación entre los dos y el cliente HTTP, claro, se llama cliente, porque en el rol que están trabajando estos dos programas de comunicación, uno trabaja como si fuera un cliente y otro como servidor. Hay un paradigma llamado cliente-servidor. Básicamente, es que el servidor nunca va a llamar al cliente. El cliente es el que llama y le pide cosas al servidor. Y el servidor es como un esclavo, en este caso, que solo se encarga de entregar páginas. Las páginas que le piden, las entrega. Entonces, este cliente HTTP, una vez que recibe la página, tiene que interpretarla y mostrarla. Bueno, claro, ¿qué es la página? La página web. La página web, en realidad no es un texto, o viene embebido un texto, pero en realidad viene en formato HTML. El formato HTML tiene incluido no solo el texto que vamos a mostrar, o sea, no solamente viene este texto que estamos viendo, sino viene un montón de características o detalles de cómo mostrar el texto. Por ejemplo, no solo viene todo este texto, sino que dice, alrededor de este texto dice, esto es un título de prioridad 2, esto es un título de prioridad 1. Aquí quiero que me pongas una imagen. Aquí quiero que me pongas un link a otra página. Entonces, el HTML no es solamente el texto que vamos a mostrar, sino que dice cómo mostrarlo. Sería un texto formateado lo que nos devuelve. Cabe destacar que el único que entiende este lenguaje HTML es el browser, el cliente. El servidor solo entiende HTTP, solo entiende de que alguien le pide un archivo y él lo envía. No entiende de qué lleva adentro. El que entiende de qué lleva adentro es el cliente, el que lo va a interpretar. Lo necesita interpretar para mostrarlo. Bueno, además de HTML, la página web puede contener Javascript. Javascript, también conocidos como scripts del lado del cliente. ¿Por qué? Porque es como si la página pudiera contener programas adentro. Que la misma página, aparte de ser una página que tenga texto, o que pueda tener texto, puede tener programas. Y estos programas se ejecutan y pueden hacer infinidad de cosas. En un principio, este Javascript, en el 96, o antes, esta idea fue inventada por un navegador que ya no existe, Netscape. La idea fue, básicamente, permitir algunas funcionalidades de visualización. Por ejemplo, cuando pasamos el mouse arriba un botón que se ponga de diferente color, o cosas por el estilo. Pero el Javascript ha evolucionado, y hoy por hoy se usa muy fuertemente en aplicaciones muy complejas. Sobre todo bajo el concepto llamado Ajax. Para dar un ejemplo de Ajax y de qué tan complejo puede ser un programa en Javascript, me gustaría mostrarles esto. El Google Maps. Este Google Maps es quizás la aplicación más famosa de Ajax. Vamos a buscar Madrid. Como ven, en este momento yo estoy viviendo en Madrid. Y puedo ir a ver el centro de Madrid. Todo esto es un programa que se está ejecutando en esta página. Y la verdad que es sorprendente. A ver, la Plaza del Sol, si la encuentro. Aquí está la Plaza del Sol. Se muestra en construcción. En aquella época estaba en construcción. Si se hace mucho zoom, lo lleva hasta exactamente donde se puede ver. Las fotos de cuando estaba en construcción. Aquí tengo un otro... Ya he guardado aquí una página para mostrarles. Ven, aquí estoy viendo la calle alrededor. Y por ejemplo, ahí este es un cartel famoso que está en la Puerta del Sol en Madrid. Si yo hago clic aquí, me muestra la foto de este cartel del tío Pepe tan famoso. Y también, por ejemplo, podría verlo como era en el pasado. Alguien puso como era en el pasado. Y aquí lo vemos. También podemos ir a verlo más de cerca. Todo esto está hecho en Javascript. O sea, es muy potente el Javascript. No nos vayamos mucho del tema. Y volvamos a nuestra lección. Bueno, aparte de Javascript, Los browsers también normalmente permiten instalar complementos o plugins. Estos complementos o plugins son como programitas que se instalan arriba del browser. Algunos, por ejemplo, yo uso mucho el de corrector ortográfica, que soy muy malo con la ortografía. También uso otro para descargar archivos. Por ejemplo, cuando yo estoy descargando un archivo y se corta de un archivo muy grande y se corta la internet por cualquier cosa. Después tenemos que empezar a descargarlo de nuevo. Hay un plugin que permite reanudar sin perder eso. Aparte permite descargarlo de forma más rápida. Pero quizás el plugin más exitoso o hoy por hoy imprescindible es uno que tiene que ver con Adobe Flash Player. Flash, hoy por hoy, debe ser la forma más extendida de poner animación o video en internet. Entonces, supongo que el que no tiene Flash, la mitad de internet no lo puede ver. Bueno, sigamos. Upload Java. Upload Java es otra forma. Es como si fuera una tecnología que queda un poco en desuso. Sigue siendo válida. Y lo que hacía es permitir a programas Java ejecutarse, embeberse dentro de una página y ejecutarse dentro de una página web. De una página web. Fue perdiendo un poco de soporte, pero todavía existe y es una opción. Bueno, en resumen, con este tutorial hemos visto las tecnologías que son conocidas como tecnologías del lado del cliente. O sea, como vimos, del lado del cliente está la página web y la página web puede contener todas estas cosas que estuvimos hablando, programas inclusive, del lado del cliente. En el próximo tutorial vamos a ver del lado del servidor. Vimos todo lo que hay aquí. Vamos a ver de este lado. Nos vemos en el próximo.